Ya. La prótesis dentales también se llaman dentaduras postizas o fingidas. Postizas. En la serie de dibujos de Heidi, Pedro es pastor o jinete. Pastor. Trofeo que recibe el portero menos goleado de la liga. Trofeo Segovia o Zamora. Zamora. Kapuscinski fue un famoso periodista o químico. Periodista. Avión de combate militar, caza o pesca. Caza. La última canción de Bilbo es un poema de J.K. Rowling o J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Val Kilmer protagonizó la película Sleepy Hollow o Willow. Willow. Denominación de origen de vino que se produce en Guadalajara, Mondejar o Campo de Borja. Mondejar. Los siete pecados capitales se establecieron en la edad de piedra o edad media. Edad media. Es obligatorio aprobar unas oposiciones para ser bombero o mecánico. Bombero. Ave que suele aparecer en los cuadros del pintor René Magritte, Paloma o Gorrión. Paloma. País que está en el hemisferio sur, Paraguay o México. Paraguay. Novela de Stefan Zweig. 24 horas en la vida de una mujer o un hombre. Una mujer. País que es la cuna del reggaetón, Suiza o Puerto Rico. Puerto Rico. Con respecto al gazpacho, ¿el salmorejo suele ser más líquido o espeso? Espeso. Tras Creta es la isla más grande de Grecia. Euba o Rodas. Rodas. El postimpresionismo fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XVI o XIX. XIX. Director de la película El mago de Oz, Ingar Berman o Víctor Fleming. Víctor Fleming. Es un mar de la luna, mar del néctar o elixir. Elixir. Es uno de los idiomas oficiales de Madagascar. Gracias. ¡Qué cagada tú, Bea! Muy bien. 17 aciertos, dos errores. Muy bien, Raúl, muy bien.